Siempre el cambio rural en esta gestión que me corresponde guiarla es estar al lado del productor. Nuestro objetivo de hoy es estar para darles herramientas para poder gestionar la crisis. Sabemos todos muy bien que nuestro primer valor agregado es la reunión de grupo. Es el intercambio entre pares, la sumatoria de experiencias y eso hace que el cambio rural esté presente en territorio y en representación del Ministerio de Agroindustria al lado del productor. El programa goza de muy buena salud con un horizonte muy hermoso de consolidación y crecimiento respondiendo al alineamiento que ha planteado el gobierno de pobreza cero y aumento de la productividad. Por lo tanto, estamos comprometidos que dentro del programa nos vamos a alinear en ese camino. Entonces, hoy la situación que parece de estanco, en definitiva, es un análisis profundo de dónde estamos y definiendo ya el horizonte para poder crecer en el mediano plazo de 60 días. Va a haber novedades en nuevos grupos y esta iniciativa que hoy ven que es Cambio Rural Lechero sino que es más que nada una interacción entre las subsecretarías dentro del Ministerio de Agroindustria en beneficio del productor. Queremos estar al lado del productor y entre hoy y entre todos poder ayudarte a gestionar estas crisis de la lechería que vivimos. Es mucho más difícil salir de una crisis solo que en conjunto. Si pudiéramos vencer la individualidad o la forma de trabajar hacia adentro con nuestros miedos y como personas podemos liberarnos y poder compartir con el otro que tenemos la misma problemática, nos va a resultar más fácil llegar a la orilla. Gracias. 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 Gracias.